Ok, estoy demasiado nerviosa por grabar esto, en general siempre estoy nerviosa antes de grabar, así que miren mi model de películas, lo estoy pintando yo, llevo 6 películas, yo normalmente cuando veo películas, yo primero ni siquiera veo el trailer, a veces solo veo, ay me gusta el póster, a verla, así soy yo. Y por esa razón es que tengo 200 películas en la watchlist, entonces cuando veo una película y realmente aunque sea muy mala, yo le busco algo bueno para sentir que no perdí una hora y media viendo una película que no me gustó. Pero hay unas, que yo digo, ¿por qué coño la vi? En general solo voy a decir 5 películas que no volví a ver, pero la última estoy como que, hmm, hmm, será, será, no sé. Bueno, en generalmente estoy con 2, así, estoy con 2 veces. Backman vs. Superman, puede haber estado influenciada de que a mí no me llama mucho la atención DC, y podrían decir lo que quedan de mí de que soy una Marvelita, y tal vez sí será cierto, y bueno, pero ese no es el tema. Para mí la película fue insufrible, como que pretenciosa, para lo que al final fue. Y recuerdo perfectamente haber ido a ver la película en el cine con un grupo de amigos, y me quedé dormida por aproximadamente 30 minutos. Eso es decir mucho, porque jamás me ha pasado dormirme en el cine. O sea, yo no recuerdo nada de lo que pasó al final del primer acto y en el comienzo del segundo acto. Y en su momento, si no me hubiesen invitado a verla, no lo hubiese visto. Pero bueno, ya aquí está. Aparte, o sea, es que, ¿cómo tú ves una película que al final el conflicto se resuelve con... Mi mamá se llama Marta. No voy a decir más nada. Holocausto caníbal. ¿Por qué se me ocurrió ver esta vaina? La historia es simple. Cuando entré en la universidad, yo estaba en el modo de... Oh sí, soy cine filmadora. Soy muy culta. Asco las películas comerciales. Y cosas así de ese estilo. Entre estos clásicos, estaba Holocausto caníbal. Y no se me ocurrió la mejor idea de subir mi estatus con verla. Y yo después de quitarme la cara de payasa, fue que me pregunté por para qué yo la vi. Hay una diferencia muy grande de hacer una película de horror con violencia explícita. Tipo, no sé. Sleeping Hollow, Usado, Destino Final. Ay, no sé. Yo no veo muchas películas de horror goe. No es como que mi género favorito. Pero, pero Holocausto caníbal solo es puro morbo. La publicitaron con ese morbo de que matamos a los actores en el proceso de la película. Nos prohibieron en tantos países. Hay escenas donde matan animales reales. ¿Cuál es la necesidad? O sea, Holocausto caníbal es interesante nada más por el contexto que está detrás de toda la película. Pero no por la película en sí. De verla, no. No la vean. No, no. A menos que si te guste el goe, bueno, vela. Pero tampoco es una gran película de goe, ¿sabes? Entonces, ¿pa' qué? Ok, ahora la gente sí me va a decir Marvelita. La siguiente es Requiem for a Dream. De todas las que les estoy mencionando en esta lista, es sin duda la mejor de todas. Es tremenda película. Pero entonces, ¿por qué está en esta lista? No tengo forma de decir algo en contra de la película, pero quedé muy choqueada y afectada y no la volvería a ver nada más por eso. Esta también estuvo en ese papel de, oh sí, soy muy culta. Pero hace unos meses me estaba preguntando a mí misma, oye, ¿y por qué no la veo de nuevo? Fue a los 18 años que yo vi la película. Cuando yo comenzaba mi viaje como filmmaker, no tenía estos conceptos cinematográficos tan internalizados. Y es realmente aprendido y notado más cosas reviendo películas. Y entonces estoy en un 95% del lado de no voy a verla. Pero entonces queda ese 5% allí, metido, como que, ah sí, sí, vela, vela, vela. Entonces no sé. Igual les recomiendo si no son sensibles como yo, la película sí está muy buena. Yo no sé si la volvería a ver. Estoy en duda todavía. Marlillo. Hablando de sensibilidad. Bonita tu película. Qué bonitos los perritos. Pero cuando te das cuenta que toda la película es en torno a la vida de un perro. Te hace preguntarte, ¿por qué estoy llorando? Es la misma situación que la película anterior. Esta la diferencia porque me hizo vetar todas las películas que tuviesen que ver con una trama que se centra nada más en el perro. Creo que hay otra, ahorita no me acuerdo. Chico. Chico. Sí, creo que si lo estoy diciendo mal, bueno, perdón. Pero esa creo que tampoco la pude ver completa. Cualquier otra película que saquen de perritos, no. La película de Marlillo, creo que la pude ver hasta que se mudan a la casa de Ande. Y de allí no paso. No puedo. Ok, esta es la que... Vamos a terminar este video con... Yo cuando hablaba con un amigo sobre que quería hacer este video. Y yo le mencioné esta. Y él me dijo. Daniela, por Dios. Si estás pendeja. Y es como, bueno... Interestelar. Primero, tienen que entender que la única razón por la que yo vi esta película fue por Timothy. Y de hecho, hay una persona que me dijo. No tengo el sentido. No tengo el contexto. Entonces... Pero no le entendí el fanatismo con esta película en específico. No me malinterpreten. No es una mala película. Felicidades al Departamento de Efectos Visuales porque lo hizo los logueados. Están muy bien hechos. Este video va a salir primero que el que yo tengo pensado donde hablo más sobre Interestelar. Más o menos. No me pongo otra razón por la que yo no veo películas de Nolan. Ahora que lo pienso, está interesante hacer un video de por qué realmente no me gusta Nolan en concreto. Para que cuando alguien me diga. ¿Cómo no te gusta Nolan? Tú no puedes ser cinéfila. Mandarles ese video y cerrar la discusión. Se me ha acabado de ocurrir. Está la posibilidad de que yo vuelva a ver Interestelar nada más porque quiera ver a Timothy. Creo que esa es la única razón por la que la volvería a ver. Se me olvidó decirlo en el video. ¿Cuáles son las películas que no volverían a ver más nunca? Quiero saber cuáles son las suyas. Déjenmelo abajo en los comentarios. No sé de qué lado va a salir y no quiero tapar mis dibujos. Así que este es el comentario destacado del anterior video. Y lo seguiremos haciendo. Así es. Aquí una lista de producción de mis videos de ensayos. Acá un video recomendado. Se pueden suscribir en el botón de abajo. Gracias por quedarte hasta el final del video. Te quedo muchísimo y gracias por tu apoyo. Y nos vemos en el próximo. Bye.